¿Merece la pena montar la nube en una mountain bike hoy en día? ¿Qué pasa, puntal? Hoy quiero cambiar un poquito el formato por probar. Te voy a hablar de si merece la pena o no montar la nube tanto en una bici enduro como gravel bike o mountain bike, desde mi punto de vista, oye, y mi opinión, pero esta vez lo voy a hacer de una manera un poco distinta. Voy a poner la cámara on board y te vienes conmigo a hacer una bajadita, aunque no vaya muy rápido hoy porque vamos a hablar, pero te voy a ir contando del tema. Me gustaría que me dejases en los comentarios si te gusta este formato o prefieres que esté hablando estáticamente, digamos, como siempre hago en mi casa. Dependiendo de si gusta este tipo de vídeo o no, pues lo volveré a hacer y a lo mejor con suerte hasta puedo hacer más vídeos porque me cuesta menos grabarlos y editarlos. Así que venga, vamos a bajar. ¡Vamos para allá! Bueno, empecemos a hablar tú y yo. La nube. Eso, por fin sabes lo que es, es una especie de cámara de corto o por spam que se mete dentro de... ¡Uy, pa! El neumático. Normalmente creo que solo se puede poner cuando utilizamos túbeles, es decir, cuando llevamos la rueda sin cámara. A ver qué tal está esto hoy. ¡Epa! Entonces cada vez hay más gente que lo usa para que cuando pinche la rueda, pues pueda llegar a casa sin estropear la llanta. ¡Opa! ¡Fieja! ¡Folgadita! ¡Opa! Bueno, yo personalmente a día de hoy no la he probado. Y te explico por qué no la he probado. Y es que no la he necesitado. ¿Por qué iba a necesitar yo? ¡Opa! Poner una nube por si pincho, no romper la llanta. Si con neumáticos adecuados y líquido túbeles, no, pincho. O sea, no tendría sentido, ¿no? Porque sería añadirle más peso. ¡Opa! Añadirle más peso al final a la rueda. Esto es un poco lo que tratamos de evitar. Entonces, entiendo que en algunas modalidades no hay neumáticos a lo mejor tan reforzados, suficientemente reforzados, como para evitar los pinchazos en todas las situaciones. Pero, si en la modalidad que haces, como por ejemplo, yo que hago en duro, utiliza... ¡Opa! ¡Opa! ¡Está nuevo, wey! ¡Cortazo, epa! Vamos, pared. Vamos por aquí. Si en la modalidad que tú haces, por ejemplo en duro, hay neumáticos suficientemente duros. ¡Ah, mira! ¡Epa! Como para no pinchar, como es el caso, yo monto unos MSC Gripper Ultra Shield, que es como la carcasa más dura de ellos, ¿no? Pues entonces, si yo no pincho con estos neumáticos y con túbeles, no tendría sentido ninguno montar la nube, porque como te digo, ya es peso extra. Lo que estoy viendo que hacen alguna gente es poner neumáticos más ligeros y montar la nube por si pinchan. Al final, el peso que se han ahorrado de la cubierta más ligera, pues se lo han metido en la nube. Por lo tanto, si yo lo veo un poco una estupidez, porque al final siempre va a ser una incomodidad pinchar, aunque tengas la nube. Así que, desde mi punto de vista, lo que hay que intentar es montar neumáticos que, aunque sean más pesados, pues consigas no pinchar, y de esa manera pues ya te olvidas de pinchar. ¿Que puedes pinchar aún con neumáticos ultra resistentes? Obviamente se puede, pero ya te digo, yo creo que llevaré 4 o 5 años que las pinchadas que he tenido, el propio líquido túbeles ha sido capaz de repararla en marcha sin yo tener que parar. Por lo tanto, por lo menos en enduro y en descenso, yo creo que hay neumáticos suficientes. Si tienes que montar neumáticos de DH casing que pesan 1,3 kg, pues los montas, ¿sabes? Y no hay que volverse tan loco, tantas historias. Encima dicen que la nube es súper complicada de montar y ya, bueno, si ya a veces el neumático en sí ya es duro de montar por su carcasa, pues ya con nube no me lo quiero ni imaginar. Por eso yo no he probado la nube, y ojo, nunca digas de este agua no voy a meter, pero por ahora no la necesito. Si tú ya utilizas los neumáticos más duros que disponibles para tu modalidad y aún así pinchas, oye, pues entonces ahí creo que sí tiene sentido. ¡Uopa! Vamos aquí un par de sacitos. ¡Hola, Dom! ¡Uh! Toma ya. Aquí ya me salí un poquito. Pero bueno, va bueno, va bueno. Así que, como te digo, mi consejo, neumáticos ultra resistentes y es de las pocas cosas en las que yo creo que no hay que ahorrar peso. Bueno, ahora vamos a volar de despedida. ¡Suscríbete! Espero que te haya gustado el vídeo. Y nada, suscríbete, dale a like. Y entra en la newsletter chelaglo.com barra newsletter. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!